Han medido cómo está Mendoza en términos de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, Marcelo. Sí, efectivamente. La sanción de la ley 27.6.10, que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posterior al aborto, se sancionó en diciembre del 2021 y amplió derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Hay un proyecto que se llama Mirar, proyecto Mirar, que hace reportes anuales. Este año hizo un reporte con corte a diciembre del 2023, es decir, prácticamente todo el 2023, el año pasado, titulado Logros de la Política de Acceso al Aborto y Amenazas Actuales, todo basado en datos del sistema de salud pública, aprovechando, digamos, que existe esa estadística, en su mayoría reportando qué cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo se hicieron, medicamentosas, la mayoría, todas, casi todas, se hicieron antes de la semana 12 de gestación. Durante todo el año 2023 hubo 86.565 abortos en el sistema público en todo el país. 86.500 en todo el país. En 2023. ¿Cuáles son las provincias que tienen más o una tasa más alta de interrupción voluntaria del embarazo? Nuestros vecinos de San Luis y los jujeños. Esto también está dentro del parte. Ocho abortos cada mil mujeres, son parte de este último informe. Por ejemplo, desde que se sancionó la ley, ¿qué provincias son las que más aumentaron los sitios disponibles para efectuarse una interrupción voluntaria del embarazo? Mendoza. Es la que más lugares aumentó. No, es la que más, pero una de las tres o cuatro provincias en donde más aumentó. La Pampa también. Entiendo que de la cantidad que se generó cuando empezó la ley, hasta acá se han aumentado en cantidad. Eso es lo que se está midiendo. Los lugares donde se efectúa la interrupción voluntaria, no la cantidad de interrupciones. No, 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 la cantidad de lugares. Pero estamos midiendo, partiendo desde cero, ¿no? Porque no vamos a medir comparando con los clandestinos de antes. No, pero bueno, tenés tres años ya andados. Cuatro, cuatro. Comparando con los años anteriores. Cuatro años. El 23, diciembre del 2021. Tenés todo el 2022 y todo el 2023. Ah, no fue diciembre del 2020. Diciembre del 2021. Ah, bien, bien, bien. Perdón, estoy confundido por un año. Bueno, y Mendoza es una de las que más aumentó en cantidad de lugares para practicarse abortos. En cantidad de sitios, efectivamente. Mendoza tiene 55 servicios cada 100.000 mujeres. Es decir, 55 lugares o posibilidades cada 100.000 mujeres. En el otro extremo de esa tabla, por ejemplo, están provincias del norte. Un poco más conservadoras, te diría probablemente, en torno a esto. Aunque esto es una ley. Pero de cualquier manera, esta ley en particular tiene un sesgo ideológico en donde depende del color político. Por ahí se facilita más o se complica más. Así que Chaco, Santiago del Estero y Tucumán son las que están en las antípodas. Tienen entre dos y cuatro servicios solamente en toda la provincia cada 100.000 mujeres. Cada 100.000 mujeres. Es la manera en la que se trata. Y Mendoza, 55. 55 cada 100.000 mujeres. Qué diferencia, increíble. Sí, la verdad que es una diferencia muy grande. Lo que mejoró mucho en Mendoza en el último año, en el 2023, en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, es bajar la cantidad de embarazos no deseados en casi un 20% en Mendoza. Ha bajado la cantidad de embarazos no deseados. Pero lamentablemente, y se sorprende en la estadística, Mendoza es una de las provincias en donde más aumentó, no aumentó mucho, pero esto no pasa casi en ninguna otra provincia, las muertes de madres por practicarse interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Qué números hay de mujeres que mueren por hacerse un aborto? En Mendoza fue una sola, pero la mayoría de las provincias tienen cero. Y Mendoza venía con cero. Es decir que estamos en un 100% de incremento, digamos, en esos términos. Claro, bueno, sí. Pero falleció una mujer durante el 2023 en la provincia por una práctica evidentemente mal controlada o de alguna manera. O que puede haber pasado algo inmanejable. No está especificado cuál es ese caso. Ni mucho menos el lugar donde pasó. No. Y lo otro que también es una buena noticia es que la mayoría, el 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se hicieron durante el 2023 fueron medicamentosas. Es decir, fueron con el misoprostol, se llamaba, ¿no? Sí. Bueno, algunos de esos datos que arroja. Si les interesa más, proyectomirar.org.ar. Ahí podés incluso elegir la provincia de la que querés profundizar. Bueno, vamos a ver.